Que belleza. Ahora una cosa interesante, muchos dicen que es normal, natural, acá hay un gigantesco agujero que prácticamente dice, entra a ver qué hay. Quiero sentarme a descansar un rato y me encuentro con estos polizontes en la mochila. Ahí enfrente de mí pueden ver una gran nube oscura que se está acercando. Quién sabe si no hay abajo un búnker o algo así. Es un lugar bastante intrincado. Un paisán o un águila. Hola, aquí Nelson Mochilero. El día de hoy vamos a disfrutar de una hermosa caminata hacia la Reserva Natural, esta vez acompañados en directo conmigo. Vamos a caminar un par de kilómetros para llegar hacia un lago y a una reserva donde hay una gran cantidad de reptiles, aves, liebres, venados, ardillas. Así que acompáñenme. Un poco de contexto, estamos ahora en Europa Central, en la República Checa y estamos en la región de Moravia Silesia. Esta es la parte donde algunas personas tienen jardines y de acá estamos viendo ahorita pasar el tren. Ese tren nos dirige hacia Traga y del lado opuesto nos dirige hacia Polonia. Miren qué belleza del lugar. En el video anterior estuve publicando algo similar a esto, testeando esta cámara. Ahora que ya la conozco mucho mejor, ahora que tengo entendimiento de cómo funciona, creo que podemos aplicar mucho mejor las funciones de estabilización. Eso es algo curioso que vive la gente sin hogar. Finalmente hemos llegado. Hemos llegado al puente del río Odra. Este río llega hasta el mar Báltico, así que vamos a cruzarlo antes de que pasen los trenes. Este puente se tiene que cruzar con mucho cuidado porque pasan trenes en ambas direcciones a mucha velocidad y la verdad es que hay que tener cuidado siempre en las vías. Uno está acá atrapado literalmente en las vías del tren y el piso, como pueden ver, está mojado. Hay además conexiones eléctricas, así que hay que pasarlo con cuidado. Ya nos acercamos a la pequeña salida, que va esta vez en dirección opuesta a donde fui en el video anterior. Vamos por allá. Si quieren ver cómo es debajo del puente, vamos a hacer una pequeña exploración. Este río es hermoso. La verdad es que no quisiera estar acá abajo mientras pasamos. Este tren debe ser muy ruidoso. Ahí podemos ver una salida de agua. Y sí, el lugar es bastante oscuro. Parece que viene un tren. Miren lo que es este gigantesco árbol roto. Es un árbol que aparentemente está como los de atrás, nada desastroso. Y aún así el viento, que es bastante fuerte por acá, lo ha traído abajo completamente. Y como este, hay un montón. Solamente es un ejemplo. Ok, de no ser porque he visto algunos mapas, estaría absolutamente perdido en este momento. Pero más o menos tengo una idea de que a partir de este punto, estamos ya alejados de cualquier camino que nos lleve hacia la ciudad. A partir de este punto tengo que entrar aquí, hacia mi izquierda. Solamente porque lo he visto en los mapas. Si voy de frente sí, llego hasta una carretera inaccesible. Mi destino es ir hacia allá, al fondo, al fondo, al fondo. Del otro lado hay camino. Pero el cruce está al fondo, donde hicimos la parte del río y el puente. ¿Escuchan esas horrendas sirenas, casi como de guerra? Realmente son las que sonarían ante un ataque extranjero, ante una guerra, ante bombas o cosas parecidas. Se le llama Skoushka sirenis, algo que todos los meses hacen por si acaso sucede algo malo. Por si acaso, este... Bueno, son de... A ver, ¿cómo les explico? Son alarmas, que suenan todos los meses a modo de entrenamiento, aunque no pase nada. Y suenan justamente a inicios de cada mes. Y ahora estamos iniciando el mes de octubre. Lo peor de esas sirenas, es que duran bastante. Son bastante altas y están incluso encima de los edificios, de las casas. Es decir, que nadie se salva. Una persona enferma, un niño durmiendo, un anciano descansando. Todos tienen que soportar este ruido en todo el país. ¿Escuchan? Campanas, anuncios... Realmente es un rezago, creo yo, de la época de guerra, de la época comunista. Es algo que solamente he visto ocurrir en este país. Algunas de las personas locales dicen que funciona. Que en algún momento les ha ayudado frente a alguna catástrofe, como inundaciones tal vez. Y yo no personalmente no entiendo cómo, pero... Es así, es algo cultural. ¿Alguien me explica esto? ¿Cómo puede ser que en medio de todo verde, todo verde, aparezca esto de esta manera? Debe tener un significado, un porqué, una razón, un motivo. Quemado no es. Nido, parece, de animales, tal vez. O quizá alguna máquina ha estado haciendo algo acá, pero no veo rasgos de eso. Veo solamente un pozo cavado. Ahora, déjenme decirles algo muy, muy, muy interesante. Esta zona tiene un montón de bunkers de guerra. Esta zona ha sido una zona militarizada. Y acá dentro del bosque uno puede encontrar caminos para tanques, bunkers, escondites y cosas así. Así que no sería nada extraño encontrar lugares donde hay escondites militares. Sigo explorando por acá, solo porque soy curioso. Y veo que hay una pequeña fogata que pondrían... No sé por qué alguien pondría un circulito de fogata acá, al lado de esta cosa tan sospechosa. Por lo que veo, parece un albergue. Un albergue de cazadores. Y saben por qué lo digo? Porque justo al lado de la fogata vemos un montón de plumas. Ahí hay una lata de kerosene, parece. Plumas, plumas, plumas. Un tronco para sentarse, obviamente. Y ese hueco sin duda podría servir como un refugio. Así que tenemos aquí una potencial explicación. Por aquí también se suelen cazar jabalíes. De eso me he enterado con detalles, traduciendo algunas páginas, viendo algunas fotos. Y sí, se cazan jabalíes a montones. Bueno, allá es a donde tengo que ir. A ese huequito de ahí. Y la verdad, también se ve todo despejado. Por acá pasan los grandes cables de alta tensión de la ciudad. De otro lado me acabo de dar cuenta de algo. Acá hay un gigantesco agujero. Que prácticamente dice, entra a ver qué hay. ¿Ustedes no lo harían? Vamos a ver. Yo sé que me voy a llenar de garrapatas entrando por acá. Pero estoy convencido de que si vamos por ahí, algo interesante podemos encontrar. Casi siempre en estos lugares alejados y agujeros hay animales, hay nidos. Lo único que espero es que no haya un jabalí. Esos sí atacan. A ver. Entrada espinosa. Agujero oscuro. Bosque antiguo. Estos pasos crujen mucho sobre el piso. Pero la verdad es que no tengo esperanza de ser sigiloso. Pero al menos una pequeña mirada quiero dar. Porque no conocía esta parte de acá. Y la verdad es que, aunque he recorrido por mucho tiempo estos bosques antiguos. Todavía quedan un montón de partes que desconozco. Como esta. Esto, a simple vista, así como lo veo, se nota que es una especie de descampado intencional para algo. Y como lo reconozco, porque sé que todo este piso está plano. No es casualidad. Veo que sí se caen muchos troncos. Pero veo también un cerco. Un cerco de madera. Ahí al rollador. Que tampoco es casual. Es decir, se caen los árboles sí, pero también nos mueven. Y así que posiblemente esto sea para aislar a animales, confundirlos y atraparlos más fácilmente. Creo yo. Es un lugar bastante intrincado. Y la verdad es que no tengo ni idea de cuál será mi destino si sigo por allá. Tengo un lugar claro a donde quiero ir. Y definitivamente no es este. Wow. Esto tiene toda la pinta de ser un río seco. La verdad es que ya no quiero ir de acá, pero estoy tan llamado a seguir. En efecto, acabo de caminar por el centro y mis zapatos se hunden. Es lodo. Lodo. Mucho lodo. Como ven acá hay un ave. Un ave bastante exótica. Muerto. ¿Qué es? Un faizán. O un águila. Es un ave grande. No la quiero tocar ni voltear, pero sí. Parece una especie de faizán. Que sí son más o menos populares por acá. Aquí podemos ver que sí hay agua. Hacia allá donde entré está seco. Y acá ya empieza a ver agua. Y no sé hacia dónde llegará. Pero tampoco veo mucho camino como para explorar. Voy por allá. A este punto ya estoy rodeado de mucha caca de animal, mosquitos y telarañas en mi cara. No hay camino. Así que tengo que decidir si seguir por allá, que está totalmente cerrado, o regresar. Bueno, acabo de mirar en el mapa, hacia dónde me lleva esto. Y definitivamente es una parte a donde no quiero ir. Me lleva hacia una carretera, hacia la ciudad. Y se conecta con el río Odra. De hecho es una salida, es un pseudo río, riachuelo, que conecta con el río Odra. Y como hacia allá no quiero ir, vamos a volver. Déjenme decirles algo interesante sobre estos bosques. Acá no entra casi vida humana. Y todo está lleno, lleno, lleno de naturaleza pura. Y además de telarañas. Telarañas por doquier. Bueno, la cantidad de arácnidos que hay en bosques como este es bastante abundante. Y una de las víctimas, podríamos ser nosotros, con respecto a las garrapatas de Europa Central. Que son bastante comunes. Arácnidos que se encuentran en todos los bosques de esta región de Europa. Finalmente volvimos a la salida. Así que vamos a continuar a donde tenía previsto. Siento todo mi cuerpo lleno de larañas. Bueno, regresamos hacia donde queríamos ir inicialmente. Están ahí los cables de alta tensión. Así que proseguimos porque quiero ir hasta el lago. Contexto, miren donde estamos. Y justamente por acá, si no me equivoco, pasan las líneas de gas. No sé si locales o internacionales. Y, como pueden ver, están ocultas en esta parte del bosque. En varias partes del bosque. Porque tienen una función fundamental. Estar escondidas del vandalismo. Aún así, pueden ver que llegan los grafitis. Grafitis por todos lados. Ahora, este río no sé cuál será. Ok, mi idea inicial era, obviamente, seguir por esta apertura que les mencioné. Donde estaban las torres de alta tensión. Pero ahora que veo, hay un río entre el destino y yo. Entonces, simplemente no es seguro. Ni siquiera acercarse a esta torre. Vamos a alejarnos, regresar. Y hacer, tal vez, una vuelta que esquive todo este río. Cosas que pasan a veces. Esto ni siquiera está en el mapa, debo decirlo. No se ve fácilmente. Miren a estos desgraciados. Se despedazan. Sigamos. El plan es ir. Hacia allá. Y de alguna manera. Cruzar este río de acá. Y llegar hacia el otro lado. Para continuar hacia allá. Hay cantidad de cigarras y grillos. Pueden verlos ahí saltar. Están por todos lados. A mi paso, saldan un montón. Y bueno. Ya hemos llegado a esta parte del camino. Al final. Contexto. Y creo que así. Vamos a poder encontrar un cruce. Del río. Que no nos dejaba llegar al otro lado. Algo de camino fangoso. Me parece que sí. Nos lleva a un lugar oscuro. Así. Encontramos finalmente el cruce. Quiero mostrarles dónde estamos. Ahí está el lado A. Y acá está el lado B. Y acá está el cruce para mí. Esto es lo que necesitábamos. Un pequeño puente. Ahora se preguntarán. ¿Qué hace un puente tan macizo, grueso, duro de cemento en este lugar? Cuando un par de palitos serían suficientes. Esto, como les digo, estas grandes rocas, estos grandes pedazos de cemento con alambre son precisamente rezagos para automóviles militares. Los propósitos eran militares. Los propósitos eran militares. Pero vamos a disfrutar mejor acá. Un poco de esta hermosa vista. Allá, como pueden ver, al fondo estaban los tubos que habíamos encontrado. De allá venimos. Y acá estamos. La verdad es que este sonido da ganas de quedarse un par de buenas horas acá. Pescando. Meditando. Está hermoso. Vamos ahora por otra parte que tampoco conocía, por la cual no he ido nunca. Que es este camino que me causa una intriga. Estoy yendo por acá porque la otra vez me perdí. Aún con mapas y todo. Porque llegué a un punto en donde el camino era inaccesible y tuve que hacer una vuelta gigantesca. Cruzar las vías del tren, entrar por otro bosque, salir por otro lado. Es decir, caminar varios kilómetros más cuando tal vez esta ruta me lo hubiera evitado todo eso. Así que voy a comprobar si conecto esta ruta con el lago o el sendero que hay hacia la derecha. Tengo esa duda. Es curioso, ¿no? Volvemos a salir a un descampado como este. Que pareciera un jardín, un recreo, un lugar raro porque estamos totalmente rodeados de verde. De árboles gigantes por todos lados. Menos esta sección. Así que imagino, intuyo, deduzco, que tal vez esta parte fue algún lugar de limpieza y deforestación. Y por eso ha quedado así. Puede ser. Estuve unos segundos detenidos mirando el mapa y nuevamente, como les digo, no es la ruta. Hacia allá se supone que detrás de estos árboles está la ruta de las vías del tren. Y yo no quiero ir ahí. Yo quiero ir acá. Oh, sí. Un letrero. Un letrero es lo que necesitamos. Efectivamente, este es el camino que quería. Ahora entiendo todo. Este es el camino que ahora me va a llevar de regreso hacia el fondo. Del otro lado de un río, si no me equivoco, que tiene que estar acá. Y, en efecto, llegamos. Y ahora sí, todo lo que nos queda es disfrutar de la bella naturaleza. Tenemos este camino largo que va a ir durante un buen rato al lado de este riachuelo. Oh, parece que ha llovido anoche. Wow. Y bueno, una vez que lleguemos a nuestro destino, si llegamos, porque veo que hay varios árboles caídos. Se supone que debería estar un hermoso lago. A veces pasa esto con los caminos. Uno se encuentra con bloqueos y rincones, y a veces unos señales casi innotables, como una ramita en medio del camino, que obviamente significa no vayas por acá. De esas me he encontrado con algunas, y cada vez que me encuentro con las de no vayas por acá, termino yendo. Ese es mi problema. Y bueno, así es como finalmente termino siendo un erudito en estas rutas desconocidas. Quiero que vean lo que tenemos justamente acá. Estas son huellas de pájaro carpintero. ¿Pueden ver? Clarísimas huellas de pájaro carpintero, que sí, se escuchan a menudo por acá. Lo que me hace darme cuenta ahora, justamente del sonido en nuestros alrededores, es que no hay mucha fauna. En otras circunstancias, en otros momentos del año, hay bastante sonido de aves muy despiertas, sobre todo en primavera. Pero hoy día, en este momento, solo se escuchan los trenes a la lejanía y el viento haciendo chocar las hojas. Nada más. Es un día particular. De estos detalles, uno se da cuenta cuando va a menudo a los bosques. Y es raro, parece que todos hubieran muerto. Llevo ya unos cuantos largos minutos caminando por acá. Y si quieren ver detalladamente parte de estos paisajes, el silencio, sin mi voz pueden ver el video anterior. Que justamente tiene media hora de video por partes más profundas de este bosque, donde no he ido en esta oportunidad. Ahora lo que quiero hacer es justamente que me acompañen en una caminata en vivo por este lugar. Porque quiero mostrarles en primera persona los lugares que más me atraen y explicarles algunas pequeñas cosas de mi recorrido. Miren lo que es esta textura tremenda. Esta es mi mano para que tengan una idea de las vetas gigantescas que hay en este tronco. Pareciera un tallado brutal. Brutal tallado de la naturaleza. O celulitis de árbol. O celulitis de árbol. Miren que gigante este árbol caído. Honestamente me cuesta creer que el tronco haya estado justo acá debajo de mi. Porque estamos en medio del camino. Pero se imaginan la cantidad de años que debe tener un tronco tan gigantescamente grande. Es brutal y el árbol debe tener como unos 40 metros, 30 metros. Es quizás el árbol más grande que hay por acá. Y está caído. Una pena. Este camino sin duda en otoño va a ser una maravilla. Todo frondoso, rojo. Ahora lo vemos verde porque todavía no ha llegado el otoño en sí. Pero falta poco. Va a ser muy fotogénico. Parece que sí. Ahí entre la frondosidad veo pasar el tren a lo lejos. ¡Qué belleza! Allá al fondo podemos ver que hay algunos pescadores. Quizás voy por el otro lado. Antes no conocía la conexión desde acá hacia allá. Ahora he descubierto un pequeño pasaje oculto que realmente nos lleva. ¡Wow! Un pescado saltando. Es un lugar realmente paradisíaco para pescadores. Vamos a disfrutarlo más. Como pueden ver hay agua de este lado que impide el paso y agua del otro lado. O sea, realmente estoy caminando en medio de un camino rodeado de agua por ambos lados. Acá podemos ver una pequeña playa como para pescar. Vaya. Sí, es un lugar bello para pasar un rato. Pero creo que el rato bueno se pasa por allá y este es el lugar para caminarlo. Oh no. Han destrozado los más bellos hongos que había visto. Los han roto todos. Con maldad y a propósito. ¿Quién haría algo así? Acá habían unos hongos gigantescos, hermosos, muy extraños. No sé para qué se los llevarían. Podemos ver que la gente viene en auto. Con sus sillas, cañas de pescar, parrillas. Por lo general gente solitaria. Este lugar en invierno se ve también mágico. Según lo que he visto en algunas fotos de Google. Acá podemos ver un pequeño puentecito de madera. Que nos llevará hacia el otro lado para dar la vuelta. Por allá pasa un tren que está viniendo, si no me equivoco, tal vez de la región del centro de República Checa, Praga. Y este es el límite extremo. A partir de acá no tenemos más camino. Estamos rodeados completamente de agua. Por todas partes. Y si, es un lugar bello para hacer fotos. Y contemplar naturaleza sobre todo. Vaya, me han hecho un pequeño fuego acá. Hay madera aquí. Tal vez se pueda hacer. Miren lo que es esta belleza del lugar. Es realmente para contemplar, descansar. Si no fuera por el paso del tren que está aquí, no más cerca. Pero, fuera de eso, es una maravilla. Bueno, a partir de este punto, vamos a cruzar por el pequeño y antiguo puente de madera. Para hacer el intento de llegar hacia el otro lado, muy cerca de las vías del tren. Y ver qué pasa, qué hay más allá. Acá sí voy a ir a una parte donde jamás he pisado antes. Este pequeño puentecito se ve tan, tan frágil. Y tan antiguo también. Quiero que vean de cerca la madera. Esto, durante años, se cubre de nieve, se humedece, se llena de hongos, se vuelve a cubrir de nieve. Y así sucesivamente, por varios años. Es decir, las tablas, se nota que tienen desgaste y están viejas. Esta es una parte donde hay también bastantes anfibios. Reptiles, renacuajos, ranas, sapos, salamandras, gecos. En abundancia. Y, lindo detalle, unas escaleras en medio del bosque. La ruta que tenemos adelante a continuación es más frondosa. Realmente se siente como estar en la jungla. Y con lo que extraño yo, la jungla, en especial la selva peruana. Creo que eso es un buen respiro. Miren ahí las lianas, incluso. Solamente se encuentra en lugares muy, muy húmedos como este. Y como les digo, estamos rodeados tanto de izquierda a derecha. Oh, miren lo que acabo de ver ahora. Esto parece Lost. Justamente aquí arriba está una gran torre de cables. Con advertencia y todo. Pero se nota que esta es viejísima porque está oxidada. De hecho, vi una similar. Completamente hecha basura, sin uso. Y al lado de ella, una nueva que la reemplaza. Pero la antigüedad de estos artefactos, en medio de lugares como este, es histórica. Y junto con ella, como les digo, se ven también bunkers, caminos de tanques y cosas así de curiosas. Vamos llegando ahora a la ribera del río desde el otro lado. Voy a detenerme para hacer algunas fotos acá. Vaya que preciosura. Agua. Agua. Camino. Está muy bello de verdad por acá. Como les digo, la única cosa que puede fastidiar un poco quizás sean los trenes pasando a la distancia. Pero fuera de eso, es un paraíso este lugar. Les cuento un poco de la historia. Esta zona antiguamente era minera. Y desgraciadamente tiene muchas partes con desechos. Desechos mineros. Que justamente por su toxicidad no han permitido el paso de humanos. Y curiosamente, así como pasó en Chernobyl, han sido lugares que han dado fruto, que han dado espacio a la vida. Y se han convertido en reservas naturales. No precisamente este, pero los alrededores puede ser que estén bastante contaminados todavía. Podemos ver acá que hablan de los castores europeos. Unos curiosos animales a los que raras veces se les ve. Recuerdo haber hecho caminatas en Argentina que promocionaban el avistamiento de castores. Una de las cosas más vendidas por allá, pero es muy difícil verlos. Y nunca vi uno. Trenes de este lado. Camino. Lago. Voy a detenerme a hacer unas fotos acá porque es una gran vista. Estoy caminando al lado de los pescadores, justo cerca de las vías del tren. Creo que la ruta puede continuar más al fondo. Ahora sí estoy en la parte donde no había estado jamás. Seguimos al lado del largo, pero la ruta continúa sin una zona de puentes, grafitis, carreteras y vías del tren. Y sí, a partir de acá es territorio que no conozco. Vamos a ver cómo es más al fondo. Porque veo que estas rutas, estos puentes, la gran vía del tren y las carreteras se juntan acá. Y quiero saber si tienen conexión con los lagos que están en otro pueblo. Si este camino tiene futuro o no, o es un camino perdido. Es ese tipo de exploraciones las que me dan conexiones en el futuro a otros pasos, a otros lugares que no conozco. Así que, vamos a hacerlo. Vaya que grandes grafitis que tienen por acá. Vamos a ver el tren City Elephant. Este es el tipo de trenes que nos llevan a Praga. ¿Qué es esto? ¿Un baño? Parece que sí. Otro tren. Estos son los trenes más económicos. Y vaya, veo que aquí hay escaleras. Grafitis. Hemos llegado a una parte más urbana. Creo. Vamos a explorar. Bueno, estamos abajo del puente. Lo que parecían escaleras no son escaleras. Lo que parece un camino no es tanto un camino. Y de este lado, donde se junta el puente y las vías del tren, parece que se pierde toda esperanza. Sí, en efecto, parece que acá muere el camino. Vías del tren. Puente. Ciudad. Praga. Polonia. O algo así. Entonces, vámonos de retorno. Por allá. A ver qué hay. Esta es la parte del camino que no tiene camino. Y lo digo así porque, aunque se ve una pequeña apertura, vemos que acá está todo lleno de agua. El lago ha inundado esto. Se ve que no es más avanzable. Y aquí muere el camino. A ver. Tenemos acá, sin duda, lo que hubiera sido un camino para poder seguir avanzando. Y sí, si uno quiere mojarse un poco las patas, podría seguir. Pero claramente esto ya ha sido tomado por el lago. Así que, vamos de regreso. Parece que este es un punto de no retorno, un punto de no más avance, un punto de stop. Tenemos acá el puente. Las vías del tren. El camino inundado. Lo último que nos queda sería esto que parecían escaleras. Y no lo son. Así que... No. No hay nada más. Solo queda volver. Vámonos. Es curioso estar acá. Todo lugar. Deja. Todas. Ahнитiza. Todas. 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 Es hora de volver Y de hidratarme Y mear Y esas cosas humanas Podemos ver a caballos pescadores Esto realmente da miedo Es el casco de un trabajador Quemado Justamente debajo De estas conexiones eléctricas Del tren Quiero sentarme a descansar Un rato Y me encuentro con estos polizontes En la mochila Son bastante Bastante complicadas de sacar Quiero que vean Esas trampas de la naturaleza Son bastante difíciles de sacar No solamente porque se pegan Cuando uno las saca Se vuelven a pegar Sino porque al sacarlas Revientan Se despedazan Y se transforman en un montón de espinas Por todos lados Vaya trampa Voy a hacer una pequeña pausa acá Para comer algo No tengo mucho solamente Manzanas y panes Pero quiero aprovechar Antes de que venga la lluvia Ahí enfrente de mí Pueden ver una gran nube oscura Que se está acercando Sé que más tarde va a llover Y es un lugar maravilloso Son alrededor de las 2 de la tarde Y me voy a quedar un rato aquí contemplando Antes Antes de volver Antes de hacer todo el camino de regreso Que es el que mostré Anteriormente He vuelto a la ruta del Castor Así que para no hacer lo mismo Voy a ir de regreso Por un camino totalmente distinto Que es un poco más frondoso Complicado Pero más rápido y directo Ya está el pequeño puente De madera viejo Y acá está la ruta alternativa Así que vamos a ir por acá Menos mal que por suerte No hay tantos mosquitos Como la vez pasada Y me intriga mucho Cómo será este camino Cómo será esta reserva En invierno Donde toda esta vegetación Que estamos viendo en este momento Desaparece por completo Toda esta frondosidad verde Se anula Las hojas caen por completo Solamente se ven Ramas marrones Posiblemente un montón de nieve Y caminos inaccesibles blancos Lagos congelados Es una maravilla que quiero Ver de acá unos meses Cuando llegue el invierno No les digo que hay curiosidades Como estas en la ruta Estamos en medio de Bosque frondoso Y encontramos asfalto Asfalto viejo cubierto ya Por la naturaleza Cubierto por hongos Pero al fin y al cabo Asfalto Asbesto En un lugar como este Tiene que haber habido algo Acá Algún tipo de construcción Por ejemplo en esta parte de acá Como explican Que esto Este completamente con cemento Lo que esta acá Son solamente hongos Encima de esta Plataforma de cemento Quien sabe si no hay abajo Un bunker O algo así Hemos llegado a la salida Descampada Un gigantesco tronco Cortado con herramientas Mecánicas Otro gigantesco No tronco Es la parte de la base De la raíz De cada otro acá Mucho mucho más grande Que yo La inmensidad de árbol Que debió haber sido esta Uno, dos, tres No veo nada similar Por acá Contexto He llegado a esta parte De la salida Como pueden ver Acá Los árboles son Bastante gigantescos Y es justamente allí Donde estuvimos al inicio Mirando el ave muerta Y el río Ese bosque Es bastante antiguo Aquí Por otro lado Está la entrada Que quise cruzar Y no tenía Paso Porque había Un río Así que ahora voy a seguir De frente Para conectar Y volver hacia allá Y encontrar la salida Hacia las vías del tren Miren este hermoso camino Lamentablemente Ahora no es el Más frondoso otoño Pero aún así Es como un túnel Hay unas fotos Que se hicieron muy virales En internet Hace muchos años atrás De un lugar Que era justamente Un túnel parecido a esto Pero más frondoso Por arriba Y en la parte de acá Tenía unas vías De tren Se llamaba Klevan Ni siquiera la gente local Conocía tanto ese lugar Quedaba en Ucrania Y justamente Mi destino Era ir a Ucrania Para conocerlo Lamentablemente En el camino Tuve percances Que no me permitieron Llegar hasta ahí Pero me di cuenta Que al fin y al cabo Después de ver Las fotos reales De la gente Era un lugar Exactamente igual a este Solamente que con un poco más De photoshop Y de frondosidad Y cosas así Pero No es ni siquiera Un lugar famoso Para los locales Pero sí Un lugar famoso En las redes sociales Curioso, ¿no? He llegado He llegado nuevamente A la ruta Donde se juntan Varios caminos Aquí está El puente Que cruzamos Inicialmente Así que Por acá creo que Nos vamos despidiendo De esta corta aventura Y les agradezco A todos los que han llegado Hasta acá En este pequeño video A acompañarme Porque realmente Mi idea era Compartir este lugar hermoso Así que Espero que les haya gustado mucho Estas son las trampas Las trampas malditas A esto se le conoce Como los Famosos Chemtrails ¿Ven esa Línea en el cielo? Ahora Una cosa interesante Muchos dicen Que es normal Natural Y no quiero tejer Ninguna teoría Conspiranoica Pero mientras yo vivía En Sudamérica Jamás en mi vida Vi estos chemtrails Solamente los he visto Aquí en Europa Bueno amigos Hemos llegado Al río Odra Como les mencioné Este río Nos permite Cruzar República Checa Polonia Alemania Así que Lo que voy a mostrarles A continuación Son tomas Navegando Este río Cruzando desde aquí Hasta Polonia Aquí tenemos Una pequeña represa De castores Bello ¿Verdad? Navegar por acá Es un placer Ahora Finalmente Llego a las vías Del tren Que me conectan Ya con la ciudad Así que voy a Luzar rápido Esto Y Nos vemos Del otro lado Con estos Anticorrosivos Pero bueno Ya estamos aquí Bueno Gracias amigos Por acompañarme He llegado ya A la ruta De la civilización Así que Nos vemos En un siguiente episodio Gracias por suscribirte Recomendar Y comentar Este video Un abrazo grande Un abrazo grande